Buenos días jóvenes del quinto año básico, les damos la bienvenida a esta clase número 2 del mes de abril. Acá estamos presentes con el grupo número 4. Un fuerte saludo, bienvenidos a la clase, nos acompaña también el profesor Felipe. Muy buenos días estudiantes, espero estén todos muy bien el día de hoy. Chicos, antes de comenzar la clase, recordar algunos aspectos que ustedes ya saben, pero que deben manejar y siempre nosotros estarlos recordando. Que son aspectos básicos de la clase, como el horario de ingreso. Al ingresar usted, prenda su cámara, la cámara tiene que estar encendida toda la clase. El tema de la participación también es sumamente importante, ¿cierto tío? ¿Por qué? ¿Por qué será importante? Efectivamente, la participación es muy importante porque hay puntos que se evalúan durante toda la clase. Como lo son, el entrar a la obra, tener la cámara encendida y participar sin que nosotros los estemos obligando. Todos estos puntos al final del mes se suban y se transforman en una nota. Ya, entonces, es importante, como dice el tío, para que puedan también participar, ¿ya? Y obtener esa noticia. Cuidado con el audio, cuando enciendan su micrófono para hablar. Ojalá que las mamás ahí en las casas nos ayuden a generar un ambiente que sea propicio para el aprendizaje. Apagar un ratito la tele, tener también, tal vez, si hay hermanitos más chicos, un ratito fuera de ahí, de donde usted está, para que se pueda concentrar. Y que este ratito que vamos a tener de clase sea el 100% de tiempo en concentración. ¿Ya? Ya recordando eso, vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Usted tome su cuaderno, porque lo primero que va a necesitar... Y vamos a ir compartiendo. ¿Me avisan si se ve, ya? Sí se ve. ¿Y a quién le puede decir lo que están viendo? ¿Tres cerditos? Los tres cerditos, ¿cierto? Ahí están los tres cerditos. ¿Y qué será eso, chicos? ¿Bastián? El cuento de los tres cerditos. Muy bien, Bastián. Ya vamos a estar moviendo un cuento ahí. La imagen de un cuento de los tres cerditos. Vamos a comenzar entonces la clase trabajando el objetivo de aprendizaje número 4, que es el que hemos estado trabajando estos meses, que es uno de los priorizados. ¿En qué consiste este objetivo? Dice, profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, determinando las consecuencias de los ocho acciones, describiendo, comparando los personajes, describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el problema y la solución en una narración, expresando opiniones fundamentales sobre actitudes y acciones de las personas, y comparando diferentes textos. Esto lo hemos ido trabajando estos dos meses. Una de las cosas más importantes de este segundo ciclo es que usted pueda desarrollar esa opinión, ese juicio de valor que es personal, ya que no es la opinión ni de su papá ni de su mamá, sino que es la suya, referente a diferentes aspectos. ¿Qué actitud debo tener yo en la clase? ¿Debo demostrar un interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella? O sea, yo cada vez que lea, tengo que llegar con una actitud de sí querer hacerlo, de querer entretenerme con esta lectura, de poder aprender algunos mensajes que nos dejan los textos, y pero sobre todo, chido, de poder disfrutar de la lectura. ¿Cuál será el objetivo de hoy? Ahí está. Describir a los personajes del cuento, los tres cerditos y el lobo. En el cuaderno, en la parte superior derecha, usted tiene que escribir la fecha de hoy. ¿Quién sabe qué día es hoy? Yo, tía. Bien, lunes 26 del 04 de 2021. Ya, muy bien. Hoy día es lunes 26. Entonces, en la parte superior derecha del cuaderno, usted escribe 26 del 04 del 2021, o si quiere escribir con palabras, lunes 26 de abril de 2021. ¿Ya? Vaya escribiendo eso. Luego se salta un reglón y escribe el objetivo de la clase. Quiere escribir a los personajes del cuento, los tres cerditos y el lobo. ¿Ya hay que escribir el objetivo? Sí, el objetivo en el cuaderno. Gracias. 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 ¿Quién me puede decir por qué esas letras están con rojo? Porque son mayúsculas. Bien, porque son mayúsculas. Entonces, nosotros también vamos escribiéndolas en rojo, para que nos acostumbremos a escribir el objetivo siempre, comenzando con la letra mayúscula y la vamos poniendo con rojo. También identificando la puntuación, las comillas, los puntos, las comas, los dos puntos. Siempre también con rojo para que los identifiquemos en el texto. ¿Ya? Sí. Yo ya escribí el objetivo de la clase y abajo escribo el objetivo o al lado. ¿Cómo escribí el objetivo? No lo entiendo. ¿Ya lo había escrito? No. No. Yo escribí el objetivo de la clase. ¿Ya? Solo el objetivo de la clase. Y después de donde empiezo a describir y todo eso, lo escribo abajo donde dice objetivo de la clase. Abajo. Tal cual como está ahí en la pizada, mire. En la pantalla. Hace los dos puntos y salta el reglón de abajo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? 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 Muy bien. Lo que está listo. Ya voy a ir poniendo su dedito hacia arriba. Ya vamos a avanzar. Recuerden que este objetivo ustedes lo tienen igual en la guía. Así que si nos alcanzaron a escribir, lo transcriben desde la guía. Y para futuras clases ojalá que lo puedan traer escrito. ¿Ya? Porque esto siempre va igual. Fecha, objetivo de la clase. Ya avancemos. Avancemos. Antes de que comencemos a leer este texto, este cuento de los tres cerritos y el lobo, tenemos que recordar qué será describir. ¿Ya? Cuando hablamos de describir, hablamos de explicar cómo es una cosa. ¿Ya? Una persona o un lugar. Para ofrecer una imagen, una idea completa de ello. Entonces nosotros vamos a ir diciendo cómo son estos personajes o cómo son estas cosas. Por ejemplo, si yo le pido a usted, describame esto que estoy mostrando. ¿Qué es? ¿Un limón? ¿Un limón? Un limón. ¿Quién sabe qué es? ¿Un mango? Un membrillo. Ya, un membrillo. Igual lo dijo. Ya. ¿Cómo es el membrillo? Amarillo. Amarillo. ¿Qué más? Redondo. Redondo. Tiene una puntita ahí por donde sale el tallo, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Una fruta? ¿Qué es el membrillo? ¿Una verdura? ¿Fruta? Una fruta. Nosotros también podemos describir frutas, cosas. Una botella, miren. ¿De qué es? Una botella. ¿De? Que tiene un papel de Coca-Cola. Plástica. Una botella de plástica. Transparente. Transparente, ya, desechable porque no retó a nadie. Ya, entonces, se pueden hacer cosas, describir cosas. También podemos describir personas o personajes. Por ejemplo, la que están viendo ahí, ¿quién es? La sirenita. Que alguien me la describa, por favor. Pelo rojo. Del mar. Ya. Hola. Y Nicola Pescao. ¿Y cómo es ella como persona? Amable. Ya, amable. ¿Qué más? Gentil. ¿Es como amable? Alegre. Alegre, ya, muy bien. Veamos la siguiente. Este personaje es más conocido. ¿Quién es? Acaperucita roja. Tiene una capa roja. Roja. Que alegre. Que café. ¿Qué más? Tapatos rojos. Me gusta ayudar. Ya. Piel clarita. Piel clarita, ¿cierto? Ya. Bien, le gusta ayudar. El siguiente. Descríbansele al tío. Quiero que la describan, vengo al tiro. Aléfica. Alas negras. Mala. Maldada. En un franco, a la menos de... ¿Ya la pudieron describir? Chicos. Aléfica. Ya. Alas negras. Malvada. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene la cabeza? Dos cuernos. Dos cuernos. Alas. Entonces, todas las características que ustedes han dicho, describen a estos personajes, ya sea de forma física o de forma psicológica. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a leer la guía. A la actividad número uno. Dice, leamos el contenido y destaquemos lo más importante que escribiremos en el cuaderno. Hoy día vamos a practicar esta técnica, que ustedes ya la conocen, que es la técnica del destacado. Ya en donde nosotros vamos sintetizando el contenido. Con un destacador del color que sea el que usted tenga, amarillo, verde, rosado, vamos a ir destacando lo más importante. Así que vamos a dejar de compartir aquí y nos vamos a ir rápidamente a la guía de aprendizaje de este mes. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve la guía? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, tía. Ya vimos nosotros, ya vimos el objetivo, entonces nos vamos directo aquí. Donde dice, transcribe este contenido en tu cuaderno de lenguaje. No vamos a transcribir todo. Solamente vamos a transcribir lo más importante, lo que nosotros destaquemos hoy día. Vamos a comenzar. Entonces, en el cuaderno, usted escribe el título, prosopografía y etopeya. Escríbalo en su cuaderno. Prosopografía y etopeya. Entonces, como vamos a hablar de eso, vamos a destacar el título porque ya ustedes lo están escribiendo en el cuaderno. Prosopografía y etopeya. Ya, comienzo yo a leer, ya. Atentos, chicos, por favor. Dice así. La prosopografía es un recurso retórico que consiste en la descripción de las características externas de una persona o animal. Es una técnica que se aplica para abordar la representación de los rasgos físicos que configuran la apariencia de alguien. Facciones, forma del rostro, estatura, con textura, color de cabello, peinado, forma de las orejas, de la nariz, color de los ojos, de la piel, etc. Entonces, destacamos en la guía la prosopografía. Lo destacamos. Y ahora, ¿qué destacamos? ¿Qué es la prosopografía? ¿En qué consiste? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Qué destaco? ¿Qué destaco ahora, después de prosopografía? Es un recurso retórico que consiste en la descripción. Ya, podemos poner, es la descripción de las características externas de una persona o animal, o cosa también podría ser, ¿ya? Entonces, lo externo. ¿Qué es la representación de los rasgos físicos? ¿Ya? Los físicos. Vayan destacando eso en el texto, chicos. Tía, una pregunta. ¿Qué escucho? Hay que escribirlo en el cuaderno. Pero después, no ahora. Solamente lo que vamos a destacar, usted lo transcribe después en el cuaderno. Miren, continuó, dice, es lo que el lenguaje conocemos como descripción física. La vemos a simple vista o mediante una observación más detenida. Puede emplearse para hacer la descripción física de un personaje literario, pero también de un personaje histórico o de una persona real. Ya, entonces, acá lo que podemos destacar es que lo vemos a simple vista o mediante una observación más detenida de ese pago. ¿Listo? 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 ¿Listos? 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 ¿Listo usted que levantó la manito? No, tío, es que no encuentro la guía, por eso estoy buscándola. No encuentro la guía que estamos trabajando. Miren, desconecte un ratito su cámara y párese a buscarla. Puede pararse un ratito, apárese su cámara, para que la busque con más calma. Ya. ¿Listo? Sí, profesora. Ya. Profesor Felipe, ¿nos ayuda con la etopeya? Claro que sí. Un segundo para mover las camaritas primero. Ya, ahora sí. La etopeya es la descripción de las características psicológicas, morales y espirituales de un personaje. Como por ejemplo, si es amable, alegre, simpático, antipático, apasionado, atento, atrevido, trabajador, atolondrado, educado, ingenioso, exigente, entusiasta, generoso, huraño, osco, intratable, estúpido, extravagante. Ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, ya. Chicos, entonces, destaquemos la etopeya. Ya, lo destacamos. ¿Qué es etopeya, entonces? ¿Qué tipo de características? ¿Quién me puede decir? ¿Educado? No, pero, ¿cuáles características son? Fíjate lo que estoy destacando ahí en la pantalla. La descripción de las características físicas, morales y espirituales, ya, de un personaje. Eso lo destaca. ¿Listo? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de características físicas, estamos hablando de prosopografía. Cuando hablemos de características psicológicas, hablamos de etopeya. Todas esas palabras que están ahí, miren, todas esas palabras que leyó el tío Felipe, por una súper estrellita, mera estrellita. ¿Qué tipo de palabras son? Todas esas. Todas esas palabras, la ley de simpático, antipático, apasionado, atento, adverbido, trabajadora. Descripciones. Todas esas. Ya, ¿pero qué tipo de palabras? Son sustantivos, son pronombres, son adjetivos calificativos, son verbos. Objetivos calificativos. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue? La Valentina Núñez. Ya, tío. Estrellita gigante para la Valentina. Ya, ya, esos son adjetivos calificativos, ya, esos adjetivos a nosotros nos sirven para describir cómo es el objeto, la persona o la cosa que nosotros estamos hablando, ya. Entonces, nos van a servir mucho para la etopeia y la prosopografía. Porque, por ejemplo, si yo digo que es gordo, ¿es etopeia o prosopografía? ¿Cuál es prosopografía? La que dijo si es prosopografía, si estaba bien, ¿es lo correcto? Ya, cuando es característica física, es prosopografía. Cuando es psicológica, es etopeia. ¿Y qué pasa cuando yo las mezclo? Miren lo que pasa cuando yo las mezclo. Dice, cuando se mezcla la prosopografía con la etopeia, el resultado se conoce como retrato de la persona, ¿ya? Entonces, cuando yo mezclo ambas características, estamos hablando del retrato. Cuando estamos en arte visual y nos piden hacer un retrato, nosotros dibujamos a la persona, ¿cierto? Dibujamos su rostro, su pelo, la mayor cantidad de características que sean parecidas a lo que estamos dibujando. Ya, cuando hablamos de retrato en lenguaje, hablamos de la mezcla de las características físicas con las psicológicas. ¿Ya? Eso también se destaca chiquillos. ¿Listo? Ya, estamos listos entonces con esto, así que después usted cuando termine esta clase, transcribe solamente lo que destacó. Por ejemplo, miren cómo quedaría el primer párrafo de lo que van a transcribir. Quedaría así. Mire, voy a leer solo lo amarillo. Dice, la prosopografía es la descripción de las características externas de una persona o animal, coma. La representación de los rasgos físicos, coma. La vemos a simple vista o mediante una observación más detenida. Punto aparte. La etopeya es la descripción de las características psicológicas, morales y espirituales de un personaje. Punto aparte. Cuando se mezcla la prosopografía con la etopeya, el resultado se le conoce como retrato de la persona. Eso es lo único que tiene que transcribir. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos a la actividad número dos, que dice, lee el siguiente cuento. Los tres cerditos y el lobo feroz. ¿Qué es lo que va a necesitar usted acá? Dice, por favor, que ahora va a necesitar otro material. ¿Ya? Que tiene que tener usted, donde usted esté trabajando, todo a mano. Bueno, la actividad dice, leamos el cuento de los tres cerditos y el lobo y subrayaremos con rojo la prosopografía y con azul la etopeya. Entonces va a necesitar dos lápices, el rojo y el azul. ¿Ya? ¿Tienen a mano los lápices? Yo sí. El rojo y el azul. Nos vamos entonces de nuevo a la guía. Para que podamos leer el texto. ¿Listo? Ya. ¿Qué vamos a enrollar con azul? ¿La prosopografía o la etopeya? ¿Qué cosa, tía? Con el lápiz azul. ¿Qué vamos a destacar? ¿La prosopografía o la etopeya? ¿La etopeya? La etopeya. Y con rojo, la prosopografía. O sea, rojo lo físico, azul lo psicológico. Ya, comencemos. Los tres cerditos y el lobo feroz. Había una vez tres cerditos que vivían al aire libre cerca del bosque. A menudo se sentían inquietos porque allí solía pasar un lobo malvado y peligroso que amenazaba con comérselo. Apareció un personaje ahí, ¿cierto? Lo subrayé, miren. Subrayé el lobo. Con el lápiz pasta nomás, o el lápiz mina. ¿Qué sería ese del lobo? ¿Cómo es? Malvado y peligroso. Ya, destacamos eso. ¿Con qué lápiz lo destaco? ¿Azul o rojo? Azul. Es físico psicológico. Muy bien, azul, porque es la etopeya ya. Es una etopeya. ¿El lobo se subraya con azul? No lo puede subrayar. No lo puede subrayar con lápiz. Fíjese que está subrayado. Y malvado y peligroso está destacado. Porque hay una diferencia. Cuando yo subrayo, hago una línea bajo las letras, bajo las palabras. ¿Con azul? ¿Con azul esa rayita? No, no puede ser con el lápiz mina o el lápiz pasta. ¿Listó? Después dice, un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era que cada uno construyera una casa para estar más protegidos. El cerdito más pequeño, que era muy vago, decidió que su casa sería de paja. Durante unas horas se dedicó a apilar cañitas secas y en un santiamén construyó su nuevo hogar. Satisfecho se fue a jugar. Ya no le temo al lobo, le dijo sus hermanos, al lobo feroz. Ahí, cuando habla del cerdito más pequeño. Subraya, ahí hay otro personaje. El cerdito más pequeño. ¿Qué se dice de ese cerdito? ¿Cómo era? El cerdito más pequeño y el cerdito mediano. ¿Cómo era? ¿Cómo era el cerdito más pequeño? Pequeño, chiquitito. Ya lo dijo en el texto. ¿Era muy vago? Era muy vago. Era muy vago. ¿Eso lo destaco con azul o con rojo? ¡Azul! ¡Azul! Ya lo destaco con azul porque también ese topeía. Ya era una característica psicológica. Era muy, muy vago. O sea, muy, muy flojo. Vamos al cerdito mediano. ¿Yo no lees el cerdito mediano? Claro que sí. El cerdito mediano era un poco más decidido que el pequeño, pero tampoco tenía muchas ganas de trabajar. Pensó que una casa de madera sería suficiente para estar seguro. Así que se internó en el bosque y acarrió todos los troncos que pudo para construir las paredes y el techo. En un par de días la había terminado y, muy contento, se fue a charlar con otros animales. ¡Qué bien! Yo tampoco le temo ya al lobo feroz. Fomentó a todos aquellos con los que se iba encontrando. Hasta ahí. Ya, veamos entonces este personaje que es el cerdito mediano. ¿Su rayo el cerdito mediano? Y ahora busquemos la etopeya o la prosopografía que existe. ¿Cómo es el cerdito mediano? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo es? Que era un poco más decidido. Un poco más decidido. ¿Ya? Un poco más decidido. ¿Eso con azul o con rojo? ¿Con azul? Con azul, porque es prosopografía. Muy bien. Con azul. ¿Hay alguna otra característica? Chicos, recuerden apagar los micrófonos después de hablar. Ya, ya, tu ruido. Ya. ¿Hay otra característica ahí, en ese párrafo? ¿Algo que podamos inferir? Que no lo diga ahí textual, pero que podamos inferir. ¿El cerdito mediano era un trabajador o también era medio flojo? También era medio flojo. Ahí dice, miren, tampoco tenía muchas ganas de trabajar. Ya, ya, eso era que era un poquito flojo también. Era medio flojo. Listo. Molly, ¿puedes seguir con el otro? Con el hermano, el mayor de los hermanos, por favor. Sí. Siga, Molly. El cerdito mayor les escuchó. Bueno, cuando venga el lobo veremos quién ha sido más. A ver, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ahí, mira. El mayor de los hermanos. Desde ahí. 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 ¿No encontraste en Molly? Busca donde dice el mayor de los hermanos. Si no, lee lo de la pantalla. El mayor de los hermanos se sintió orgulloso y se sentó a confundir. Andas perdida. Andas perdida, mira. Donde el mayor de los hermanos, en cambio, era sensato y tenía muy buenas ideas. Léelo de la pantalla. El mayor de los hermanos, en cambio, era sensato. Era, no sé yo, ya no. Sensato. Ya, sigo yo, mejor moría. Ya, y tenía muy buenas ideas. Quería hacer una casa confortable, pero sobre todo indestructible. Así que fue a la ciudad. Compró ladrillos y cemento y comenzó a construir su nueva vivienda. Día tras día, el cerdito se afanó en hacer la mejor casa posible. Sus hermanos no entendían para qué se tomaba tantas molestias. Mira a nuestro hermano, le decía el cerdito pequeño al mediano. Se pasa el día trabajando en vez de venir a jugar con nosotros. Ya. ¿Cómo entonces era el mayor de los hermanos? ¿Qué dice el cerdito? Que era más trabajador. Era, dice que era más trabajador. Sensato. Era sensato y tenía, ¿qué tenía? Muy buenas ideas. Ya, luego lo destaco con azul o con rojo. ¿Con azul? Con azul, porque también son características psicológicas, ya en la etopeya. Tía, disculpe, Nia quedó atrasada. ¿En qué parte va? Porque se perdió, no sé en qué parte quedó ella. Pero creo que estaba leyendo más adelante. Mire, búsquenle dónde está la imagen de los cerditos. ¿Dónde está la imagen de los cerditos? Y más abajo, dice el mayor de los hermanos. Tía, la Romina la llama. ¿Tiene la hoja? Sí, sí la tiene. ¿Sí? ¿Ya se encontró ella? ¿La encontró? Que vea la imagen. Que busque la imagen y empiece a mirar hacia abajo. Donde dice el mayor de los hermanos. Molly, ¿tú encontraste ya dónde íbamos? Tía, porque parece que el mayor de los hermanos se siente orgullosa y ahí. Molly. ¿Qué vas a la guía? La tía tiene. ¿Cómo tienen esto? ¿O no lo tienen? Sí, es que usted está, la foto la tiene más arriba del párrafo. Ah, ya. Molly, el párrafo está arriba de la foto de los cerditos. Tiene que haberse movido la foto. Sí, donde la movimos es la que hace en la mañana. ¿Ya? ¿Puedo avanzar? Está jugando. ¿Qué dice la tía? Si puede subir, que quedó arriba, me dijo. ¿Ahí, en el cerdito mediano? Ya, voy a bajar un poquito entonces. Ya, quedamos en el mayor, ¿cierto? Que decía que era sensato y tenía muy buenas ideas, ¿cierto? Eso es lo que destacamos al final. Ya. ¿Y hay otra característica que yo pueda inferir de este hermano mayor? ¿Era igual de bajo que los demás o era más trabajador? Era más trabajador. Ya. ¿Y de dónde lo infieren ustedes? Miren. Día tras día el cerdito se afanó en hacer la mejor casa posible. Lo vamos a destacar con azul, pero nosotros sabemos que ahí lo vamos a resumir en una pura palabra, que es que era trabajador. ¿Ya? Esa es una pura palabra después cuando tengamos que decir que el día tras día el cerdito se afanó en hacer la mejor casa, era trabajador. ¿Ya? Ya leímos lo que dijeron los hermanos, que no estaban de acuerdo. Tía, quédense un ratito. ¿Tienen todo destacado eso? Tía, a mí me falta día tras día. Ya, es una línea completa. Deja que la completa termine el punto final. ¿Ya? Mira nuestro hermano, le decía el cerdito pequeño y mediano. Bueno, se pasa el día trabajando en vez de venir a jugar con nosotros. Ahí también podríamos haber destacado, porque decía, se pasa el día trabajando, o sea, era trabajador. Pues sí, vaya tontería. No sé, ¿para qué trabaja tanto pudiendo hacerla en un periquete? Eso es como decir, en un momento. Nuestras casas han quedado fenomenal y son tan válidas como la suya. El cerdito mayor les escuchó. Bueno, cuando venga el lobo, veremos quién ha sido el más responsable y listo de los tres. Les dijo a modo de advertencia. Vamos a la otra hoja. Tío Felipe, ayúdenos acá. Claro que sí. Tardó varias semanas y le resultó un trabajo agotador, pero sin duda el esfuerzo mereció la pena. Cuando la casa de ladrillo estuvo terminada, el mayor de los hermanos se sintió orgulloso y se sentó a contemplarla mientras tomaba una refrescante limonada. ¡Qué bien ha quedado mi casa! Ni un huracán podrá con ella. Cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo hasta que una mañana, el más pequeño que estaba jugando en un charco de barro, vio aparecer entre los arbustos al temible lobo. El pobre cochino empezó a correr y se refugió en su recién estrenada casita de paja. Cerró la puerta y respirando aliviado. Pero desde dentro oyó que el lobo gritaba. Soplaré y soplaré y la casa derribaré. Hasta ahí tío, hasta ahí. Hay una característica ahí que habla del lobo. ¿Cómo se dice que es el lobo? En lo que acaba de leer el tío. Fíjense ahí, miren. Lo que estoy destacando ahí en la pantalla. ¿Qué dice Abrión? Que era temido. Era temible, ¿cierto? Era temido por todo el mundo. Eso quiere decir que es temible. No que él tenga miedo, sino que a él le tienen miedo. Todo el mundo le tiene miedo. Eso, ¿qué lo pongo con rojo o lo pongo con azul? Azul. Con azul, muy bien. Porque es etopeya. ¿Listo? Cortito lo que queda hasta acá. Solo temible el lobo. Ya, Felipe, siga. Está sin audio, Felipe. Activa tu audio. Ya. ¿Está bien? Soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y tal como lo dijo, comenzó a soplar y la casita de paja se desmoronó. El cerdito, aterrorizado, salió corriendo hacia la casa de su hermano mediano y ambos se refugiaron allí. Pero el lobo apareció al cabo de unos segundos y gritó, soplaré y soplaré y la casa derribaré. Sopló tan fuerte que la estructura de madera empezó a moverse y al final todos los troncos que formaban la casa se cayeron y comenzaron a rodar ladera abajo. Los hermanos desesperados huyeron a gran velocidad y llamaron a la puerta de su hermano mayor, quien les abrió y les hizo pasar cerrando la puerta con llave. Tranquilos, chicos. Aquí estaréis bien. El lobo no podrá destrozar mi casa. El temible lobo llegó y por más que sopló, no pudo mover ni un solo ladrillo de las paredes. Era una casa muy resistente. Aún así, no se dio por vencido y buscó un hueco por el que poder entrar. En la parte trasera de la casa había un árbol centenario. El lobo subió por él y de un salto se plantó en el tejado y de ahí brincó hasta la chimenea. Se deslizó por ella para entrar en la casa, pero cayó sobre una enorme olla de caldo que se estaba calentando al fuego. La quemadura fue tan grande que pegó un aullido desgarrador y salió disparado de nuevo al tejado. Con el trasero enrojecido, huyó para nunca más volver. Depende un poco, Felipe. Fíjense ahí, ahí otra vez se hace alusión al temible lobo. ¿Lo vuelvo a destacar o no será necesario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo destacó de nuevo o ya lo tenemos destacado? ¿Temible lobo? Que lo cargue de nuevo, yo digo. Pero si ya está destacado, está arriba. Entonces ya nos está dando otra característica que ya nos dijo. Entonces no es necesario que lo subrayemos de nuevo, que lo destacemos de nuevo. Porque ya nos dijo arriba en el pector que el lobo era temible. Y fíjense ahí está el trasero enrojecido. ¿Lo marcaré o no lo marcaré? ¿Es una característica que siempre el lobo tuvo o le pasó porque se quemó? ¿Le pasó porque se quemó? Ya, entonces no es una característica propia del lobo, ya. Es una característica que le ocurrió debido a que se quemó. Ya, entonces nosotros no la marcamos. Porque es algo que le ocurrió luego de que se quemó. No es que él siempre sea así. No es que siempre tenga el trasero enrojecido. Ya, tío, siga. ¿Veis lo que ha sucedido? Regañó el cerdito mayor a sus hermanos. Os habéis salvado por los pelos de caer en las garras del lobo. Eso os pasa por vagos e inconscientes. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Primero está la obligación y luego la diversión. Espero que hayáis aprendido la lección. Y desde luego que lo hicieron, a partir de ese día se volvieron más responsables. Construyeron una casa de ladrillo y cemento como la de su sabio hermano mayor y vivieron felices y tranquilos para siempre. Y de la historia. Entonces, miren, observemos hacia atrás nuestro texto. ¿De qué color fue? ¿Cuál color más ocupamos en todo lo que destacamos? El azul. Ya, entonces, ¿qué características estaban en este texto? ¿Era más etopeya o era más prosopografía? Era más etopeya. Era más etopeya. Entonces, aquí el texto nos brindaba muchas características que eran psicológicas de los personajes. ¿Y cómo yo puedo describir a los personajes si no hay ninguna descripción en rojo? ¿No hay prosopografía acá? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién se le ocurre qué podemos hacer? Hay algo ahí que le estoy agrandando en la pantalla. ¿Qué es eso que agrande ahí? Una imagen. Una imagen. Ya hay muchos textos, chicos, que nos vienen, nos traen imágenes y no aparece la prosopografía, pero nosotros podemos ir infiriendo de lo que aparece en la imagen. Por ejemplo, mirando esta imagen de los tres cerditos y el lobo, ¿quién me puede describir a los cerditos? Porque son los tres iguales. ¿Cómo podemos describirlo? Con colitas. Ya, colitas enroscadas. ¿De qué color son? Rosadas. 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 ¿Cómo son las orejitas? ¿En redondo o en punta? En punta. ¿Cuántas patitas tienen? Dos. ¿Dos patitas? Cuatro patitas. Cuatro patitas, ¿ya? Lo que pasa es que con dos caminan y las otras las usan como manera. ¿Y cómo son ellos, miren? ¿Están felices, tristes? ¿Cómo están? Felices. Felices, ¿cierto? Ya, pensemos en el lobo ahora. Observen al lobo. ¿Qué me puede describir al lobo, según en la imagen? Es de piel café. Ya, de piel café. Tiene las manitas. Garras. Tiene la mano, tiene las garras, tiene los dientes filudos. ¿La nariz cómo es? Colmillo grande. Su nariz. ¿Cómo se puede ver? La nariz negra. La nariz negra, ¿cierto? Grande ya. ¿Y qué pasa si yo saco eso? Y no hay imagen. ¿Cómo yo lo describo? ¿Cómo describo al personaje físicamente si no tengo imagen? Por lo destacado. Ya, pero ahí está, solo la etopeia. Yo estoy hablando de cómo lo describo en su prosografía. En su prosopografía. En sus características físicas. Si no tengo ninguna imagen. ¿Qué ocupo yo? Imaginándolo. Muy bien. Usted lo imagina y ocupa el conocimiento que usted tiene del personaje. Por ejemplo, pensemos en los cerditos. Lo mismo. ¿Cuántas patas tiene? Cuatro. Cuatro. ¿Cómo son sus orejas? Punta segura. ¿Cómo es su cola? Redondita. Enrocadita, cierto redondita. ¿Y de qué color son los cerditos en realidad? Rosadito. Ya, son rosado, rosado, café, con mancha. Hay de diferentes colores, ¿ya? ¿Y el lobo? El café. Negro, café, negro, blanco. ¿Tienen cola? Sí. ¿Tienen pata? ¿Cuántas? Sí. Cuatro. ¿Cómo son su oreja? Punta aguda. ¿Cómo son sus dientes? Pilud. Entonces, nosotros, chiquillos, vamos ocupando los conocimientos que tenemos de los personajes. En este caso, nosotros los conocemos porque este es un cuento súper conocido. ¿Ya? Pero en caso de que el cuento no fuera muy conocido, nosotros ocupamos los conocimientos previos que nosotros tenemos a ese personaje. O a esa cosa que estamos describiendo, si es que no apareciera la prosopografía en el texto como es el caso acá. ¿Ya? Vamos a checar esto. Eso me pasó en la mañana, porque vieron, yo también abrí, agrandé la pantalla y corrí el texto. Después lo achiqué, lo dejé así como diferente. Ya. Avancemos en la guía para que nos vamos a ver qué es lo que tienen que hacer acá. Miren, fíjense, esto lo vamos a dejar hecho en la tarde. Ya dice, escribe la prosopografía y etopeya de los hermanos cerditos en tu cuaderno. Debe agregar un dibujo y nombre siguiendo este ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer, aquí está el lobo. ¿Cuál es su prosopografía? ¿Cuál es su prosopografía? Dice, aspecto de un lobo normal. Pueden inferirlo, ¿no? Porque no aparecían las características físicas. Negro, cuatro patas, con un miofiludo grande, ya. Y la etopeya que decía que era malvado, peligroso y temible. Lo mismo vamos a hacer a la tarde, pero con los otros personajes, que sería el cerdito pequeño, el cerdito mediano y el cerdito mayor. Y luego, después, en la tarde también, van a hacer un retrato de ustedes. Ya cuando yo les hablo de un retrato, ¿les hablo de un dibujo o les hablo de una descripción? Descripción. Muy bien, Dylan. Cuando hablamos de retrato, antes nosotros hablamos de un dibujo, ¿ya? Pero cuando hablamos de retrato en lenguaje, hablamos de una descripción que tiene la mezcla de la prosopografía y de la etopeya. O sea, de sus características físicas y de sus características psicológicas. ¿Ya? Eso sí, lo vamos a hacer a la tarde. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que terminemos esta clase, usted tiene que transcribir en su cuaderno lo que destacamos con amarillo. Solamente lo que estaba destacado con amarillo. No todo, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ya, entonces vamos a terminar la clase para que alcancen a ir a escribir ese contenido que está destacado. Y nos podamos juntar a la tarde, a las dos de la tarde. Puntualidad, chiquillos, por favor. Ya vamos a mandar al tiro, yo creo, para que nos podamos juntar a las dos. Empecemos. Así que, bueno, felicitarlos por la participación. Muy buena, ¿cierto, tío, la participación de este grupo? Estuvo bastante bien. Muy buena. Muchas preguntas, o sea, muchas respuestas aceptadas. Muy bien, chiquillos, los felicito. Aplausos para ustedes, así como la Valentina y la Angelina ponen los aplausos. Esos aplausos son para ustedes. Así que les voy a cortar la llamada para que nos juntemos a las dos de la tarde y ustedes transcriben este contenido en la tarde, ¿ya? Ya. Besitos. Nos vemos a las dos. Chao. Chao. Recuerden tomar aguita, chicos. Chao, chao. Nos vemos tarde. Chao. 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 Chao también. Chao. 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 Chao.